Aquí dentro de la M30 aprovechábamos antes el verano para lanzar las típicas serpientes veraniegas, es decir, los temas ligeros, los asuntos que apenas tenían importancia pero que servían para rellenar periódicos y minutos de televisión y de radio. Se hablaba de Gibraltar, se hablaba de las banderas azules en las playas, de la gente que se ahogaba por no meterse en el mar con prudencia y de temas que realmente no tenían especial importancia más allá de para los afectados. Lo que ocurre es que la política ha hecho que vivamos en plena campaña electoral en cada momento del año y eso lo que ha provocado es que estemos funcionando a pleno pulmón durante todo el año. Este año al juez Peinado le ha dado por citar el penúltimo día electivo del curso judicial a Pedro Sánchez a declarar y por supuesto al presidente del gobierno que ha pillado esa extraña afición por escribir cartas le ha respondido unos días atrás por carta que prefiere responder por escrito. Es decir, otra vez intuyo que por carta. Fue en abril cuando nos descubrió esta afición, esta incipiente afición por escribir cartas. Lo hizo en X, en la red social anteriormente llamada Twitter. Curiosamente donde el otro día Joe Biden anunció lo previsible que no se iba a presentar finalmente a las elecciones de Estados Unidos y ahí fue donde Pedro Sánchez nos anunció hace unos meses que él estaba muy enamorado de su mujer y que se proponía en esos días, en esos cinco días de reflexión, debatir sobre si seguir o sobre si marcharse. Tuvimos la gigantesca desgracia a los españoles de que siguió como presidente y unas semanas después nos volvió a enviar otra carta contándonos sus asuntos, su vida, a modo de diario y a modo de género pistolar. Todo esto recuerda un poco a aquellas cartas en el Nuevo Testamento, a los efesios, a los tesalonicenses, a los corintios y compañía. Lo que pasa es que aquello terminaba de una mala manera, en el apocalipsis. A lo mejor es el cruel destino que él espera a Pedro Sánchez. En aquel momento eran cuatro jinetes, el de la guerra, el del hambre, el de la peste y el de la muerte, que no deseamos a nadie, por supuesto, ni siquiera de forma alegórica o metafórica. A lo mejor Pedro Sánchez, después de los varapalos que se ha llevado en el Congreso de los Diputados en los últimos tiempos, o de esas persecuciones judiciales que él denuncia que ha sufrido, que realmente son casos abiertos relacionados con antiguos ministros como Ábalos y con su mujer, a lo mejor después de todo esto empieza a escuchar trompetas porque se presenta después de todo este género pistolar de ese Nuevo Testamento, que es la nueva legislatura, se presentan cuatro caballos, no lo sé. A lo mejor son el de la amenaza de dimisión, el de la presunta corrupción, el del presunto tráfico de influencias y el de algún problema en casa con las actividades profesionales de su mujer o con alguna reunión como las que mantuvo en su día con Barrabés. No lo sé, pero desde luego no le recomendaría seguir con ese género pistolar a tenor del ejemplo bíblico. Pero ya digo, eso decimos dentro de la M30 y dentro de la M30 está la fachosfera y como dicen, tampoco conviene hacernos mucho caso.